¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Hola! Canta el pie de tu ventana, pa' que sepas si te quiero. Con mi no me quieres nada, pero yo corto y me muero. Dicen que ando llegado, que despieres de mis sueños, pero se han equivocado, porque quieres ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? Y de veras te quiero, ya te adoré, yo olvidarte no puedo. Dicen que ando llegado, que despieres de mis sueños, pero se han equivocado, porque quieres ser tu dueño. Dicen que ando llegado, que despieres de mis sueños, pero se han equivocado, porque quieres ser tu dueño. Y de olvidarte no puedo. Dicen que ando llegado, que despieres de mis sueños, pero se han equivocado, porque quieres ser tu dueño. Y de olvidarte no puedo. 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 Dicen que ando llegado también para que pase el abrazo, le den el besito y vamos a cantarles Happy Verde. Así que todos nos van a acompañar con la palma y con su beso. ¡Muy bonito! ¡Eso merece! Y la manita arriba, ¡ana! Happy Verde, hoy yo. 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 Que cumplas muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regala vida. Y le corta la palmita, cha, cha, cha. Hoy vamos a un don de la pelota de Chú, que también te lo es. Vamos a descargar con emoción y su cumpleaños. Vamos a decirle por amor que la felicitamos. Y así ha cumplido con muchos más que la dejen la gente y mi gran. Que mi padre que te gana en la vida, le faltará. Y una bulla, una bulla. Es una bulla, la visita, seamos todos en esta reunión, dice. Un placer, 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 un placer. Dos amistades llevamos aquí, para compartir esta gran edición, edición de papá. Edición de papá, edición de papá, edición de papá. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más. Y que la gente cuide, y que te cuide bastante. Porque yo de mi padre, a mí te cuidaré. Mil felicitaciones, que cumplas muchos más. Y ese aplauso bien lindo. Muy bien, y vamos con eso bien lindo, porque recuerda que podrán pasar los años, pero para toda tu familia, tú siempre serás su niña abuelita. Así que, ese aplauso realmente para él es bien fuerte. Y eso es bien. Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar el mismo, que cuando vayas a mi padre, quisiera entender un niño. Y luego les nace una idea, sufrir una decepción. Y después la vida, sufrir una decepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Molirá! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no importa que pasen más en los años Entre tú y yo Los ángeles lo dicen más También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego A ver, no me quedo siempre juntos Bueno, la siguiente canción voy a pedir, por favor Que nos pongamos de pie para que pasen todo Le den el besito y el abrazo a nuestra quinceañera Pueden pasar, tranquilos, aquí están ahí para la foto Eso es, y vamos con esto bien bonito Esto, que dice de niña a mujer No, no, no Eres niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada gustaba en la mía Jugabas a ser y mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida, que nada esperaba También irte querida a mí Te extrañaba yo tanto Que en el momento de mirado Yo soñaba Como el día de hoy Y entre tanto Te estaba Me gritando De mi niña mujer Y esa línea de largos silencios Volaba en el toque Mi mirada quería alcanzarla Que no la podía ver La paraba en el tiempo Pensaba que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer Y esa línea de largos silencios Ya quería que tanto Que en el momento de mirado Ya sabía Que ley no te díe Y es que el alma Le estaba cambiando De mi niña mujer Y ese aplauso bien lindo Bueno y vamos con algo de banda que nos pidieron Así que bueno tratamos de darle gusto Pero antes una bulla bien fuerte para el cumpleaños Que se escuche Y así seguiré hasta mi último día Y así soy feliz, no le temo la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Desconsciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la vela Y de ese encuentro en la vela en la vela en la vela en la vela Que te guste y te pegue la gana Porque el lado es uno, no tiene respeto Se lleva de todo a la otra pareja Y quiero estar contento en la vela 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 Y la vida es una sola sola con casi una frase Y si no se caiga un poquito ¿Ves? Salud No soy yo, no soy yo, no soy yo Se vio un hueco, si le quiero sí, crecerlo Pero tampoco me dejo Ay la vida hay más colores Y en la vela en la vela en la vela en la vela No soy yo, no soy yo, no soy yo, no esсонado Más bien, es sino aferrado No requito nada a nadie Aunque tengo lo he ganado Trabajé todo elazo Siso, pero ya Andamos matiendo Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado Y nunca es un diablo, agarra la banda, sube la lana Y cada día prestada con mi braza, que al final la vida sabes que es prestada Y saca mi novio subsanto, ayuda a los que estuvieran conmigo Si no tengo es corazón pa' mis amigos, en la vida yo soy siempre agradecido Se los digo, de nada me espanto, ni bueno ni malo Yo estoy en el medio y aquí les aclaro, mi diablo y santo A como me trata el grato Gracias, aplauso muy bonito Vamos por eso, de parte de los orquitos nuevamente Y de ahí esta oportunidad vas a bailar con los orquitos Y eso es Y todos con la manita arriba ¡Ale, ale, 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 ale! Un sublimino día, fecha especial para ti Con tres cienci años sin duda, que en los sueños estoy feliz Solo te digo, mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco a tus patitos, los que debieron niñez Y que si un día se lo cae, y no puedas emprender Quiero que entiendas, mi niña, que lo hacemos al bolito bien Hace quince cien años, mi niña, nos alegras de las de tu mamá Hoy nos alegras a todos, que empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas, ansiosa, tú ya querías crecer Un aplauso bonito para ellos, lo de hoy día Pero venga, sáquenme de la baila, cómranme de yo Venga, arriba, 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 y dos, con la manita ¡Ale, ale, ale, ale! Su grupo soñó es con gusto, es de tan placer tan luchosa En tus años, te encuentro en tu stanza, y traje a tu fiel razón También vives la isla en el mundo, sin que nadie ve tu retornada En tus años, te encuentro en tu stanza, y traje a tu fiel razón ¡Ale, ale, 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 ale Yo vivo, ahí, chabela ¡Nom, nom, nom, nom son! Se me salga ¿Cómo se llama en la cumpleañera? ¡Ále, ale, ale... ¡Eso, eso! Bien fuerte a todos ¡Ále, ale, 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 ale La palabra, Laura, es el nombre que yo llevo. Y la palabra, a ver, palma, 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 palma. Laura, mirad un segundito para acá y todos para la palabra arriba. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, el mariachi. ¡Fuera, Cache! Un, dos, tres, el mariachi. ¡Fuera, Cache! ¡Que duele, perro! ¡Que no duele, grao! ¡Que no duele, bajado! ¡Que no duele, bajado! ¡Que no duele, bajado! ¡Que no duele, perro! ¡Que no duele, grao! ¡Que no duele, bajado! ¡Que no duele, bajado! ¡Que no duele, bajado! Siento la premisa. Venga, pues. Escújame rápidamente tres mujeres para que vengan a bailar con un sonriso. Las que tú quieras, no le puedes decir que no. La primera, la segunda, donde está. La hermana, venga, para acá. Y una más. La que tú quieras. ¡Venga, venga, venga! ¡Listo! ¡Venga, para acá! ¡Listo! Niñas, cada una va a escoger el mariachi que quiera empezando con la gente de arriba. ¡Listo! El que tú quiera. ¡Listo! Niñas, el que quiera, trámenle con confianza. Ya están pagos. ¡Vale, vaya, vaya, vaya! ¡Listo! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Listo! ¡Listo! Cada una detrás del mariachi. Allá detrás del muchacho. ¡Listo! ¡Listo! Se van a hacer detrás del muchacho. Se van a hacer detrás de su mariachi. Y nos van a acompañar con la palmitita. Venga, la palma. Venga, para acá. ¡Listo! Y nos van a hacer detrás del muchacho. Palma, 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 palma. ¡Un, dos, tres, más! Se venió la fiesta. Esta noche fue beber y me gané la maicena. Poco me voy a hacer, cerro, cerro, cerro. Ya esta noche te cerro, 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 cerro. Y por qué soy el acava, clava, 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 clava. Porque, que, 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 que. Y yo soy el supermitero. Y yo soy el supermitero. Y yo soy el acava, clava, 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 clava. Y el aplauso bien bonito. Ahora, se van a hacer detrás de su mariachi, por favor. Cada uno mirando el mariachi. No lee la espalda porque no respondo eso. ¡Listo! Y la palmitita. Palma, 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 palma. La mano sin durita, moviendo la maderita. ¡Un, dos, tres, al mariachi! ¡Un, dos, tres, al mariachi! No me llevan a abrazar, no me llevan a abrazar, no me llevan a abrazar. Y en mi silica noche, yo doli bien despierto, y en mi sueño te muestro, y te vivo. La hermana está contenta ya. A ver, bien fuerte, bien bonito todos. ¿Cómo dice? ¡Ay, Laura! ¡Eso es! Muchas gracias, alegría. ¡Muchas gracias, alegría. ¡Muchas gracias, alegría. Para ti, Laura! Que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más en compañía de toda tu familia. Un aplauso bien fuerte para ella. Y vamos a despedirnos... Y vamos a despedirnos con esto bien bonito, agradeciéndoles a todos por hacer la invitación. Y eso es el... Y el fuerte aplauso, y esa bulla que se escucha arriba en la panilla. Y el fuerte aplauso, y esa bulla que se escucha arriba en la panilla. Y yo, me puse después de dos días, y tan solo con esto, y me quedo con la panilla. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que él te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé. Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé. Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé. Si una vez dije que él te amaba, no sé lo que pensé. Pero, ay, ay, como me duele. Pero, ay, como me duele. No sé lo que pensé. No sé lo que pensé. No sé lo que pensé. Pero, ay, como me duele. Hola. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar!